Hola, ¿qué tal? Estamos en Ateiseira, un pueblo muy pequeñito de Galicia, y esto es Música en Cada Rincón. Estamos en el pueblo de Ateiseira, desde la provincia de Orense, en el centro de la Ribeira Sacra, lo más bonito que existe en Galicia, aunque toda es muy bonita. Ha disminuido en habitantes, en pocos años bastante, pero toda la gente que hay vale mucho. Son mayores, dan lecciones de todo lo que han aprendido a lo largo de su vida, y yo invitaría a que viniera aquí a ver lo que es el pueblo de Ateiseira. Como diría Daniel, nos vamos a Orense, Asturias. ¡No vienes tonto! A la Irani, se te da mejor que tocar la batería, ¿eh? Esto se me da mejor, tío. Ya veo. Y ya veis que aquí tenemos a la ganadora de Galicia. Paula, así que un aplauso muy gordo para ella. Gracias. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!